Vuela, vuela, marito de Belén Vuela, vuela, pajarito de Belén Está serenando, parece que va a llover Que va a llover Vuela, vuela, marito de Belén Está serenando, parece que va a llover Alistala, dime, ya manda usted Alistala al niño, que ella va a comer Porque ella va a comer Porque ella va a comer Vuela, 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 carito de Belén De Belén Tenga los pañales Tenga los pañales Que ella el sol se va Que ella el sol se va Ya está Se está serenando Parece que va a llover Habita que va a llover Música Bendito este niño, bendito este niño, bendita María, bendita María, bendito lo tanto, bendito este, bendito este, bendito este. Se está serenando, hoy a vista que va a llover, hoy a vista que va a llover, adivisa que va a llover, y el niño con hambre Hoy me van a dar de comer, me van a dar de comer Ay, viene María, hoy, ay, viene María Hoy viene San José, viene San José Hoy viene María, hoy, ay, viene María Hoy viene San José, viene María Hoy viene San José, ya listas las niñas Acabó de nacer, ya listas las niñas Acabó de nacer, ya listas las niñas Acabó de nacer, acaba de nacer Acabó de nacer, acaba de nacer Acabó de nacer, acaba de nacer Acabó de nacer, viene María Hoy viene San José, viene María Hoy viene San José, ya listas las niñas Acabó de nacer, ya listas las niñas Acabó de nacer, acabó de nacer Acabó de nacer, acabó de nacer Acabó de nacer, acabó de nacer Hoy acabo 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 de nacer Gracias por ver el video